El motivo que hoy nos convoca a estar en esta tribuna, la máxima del país, nos llena de profundo orgullo por distintas razones. La principal es que al distinguir a la doctora María Marcela Lagarde de los Ríos con la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, es un testimonio vivo de que el movimiento feminista y amplio de mujeres llega a las instituciones por su fuerza, razón y argumentos que construimos entre todas y que cimientan grandes maestras como la doctora Lagarde. Como muchas de nosotras desperté al feminismo y me interesé por las causas feministas, gracias, entre otras mujeres, a Marcela Lagarde y su libro, hay que citarlo, Los cautiverios de las mujeres, que leí recién pasados mis 20 años. Su obra, reflexión, pensamiento, acción y causa ha tocado mi vida hasta convertir el feminismo en mi primera militancia y en mi proyecto de vida que se inscribe en lo político. Así como hablo desde mi experiencia muy personal, también sabemos que todo su legado se inscribe en el movimiento feminista en América Latina y el mundo. Y desde ahí nos nutre y fortalece en las respuestas de por qué los derechos humanos de las mujeres son tan importantes y urgentes para la paz social. Hemos aprendido, en primer lugar, a que para hablar el nombre de otras como representantes populares en este caso, resulta indispensable estar con las mujeres, entendida como una forma de aproximarse y entender desde sus situaciones de vida, actividades específicas, rituales, situaciones de conflicto o de gozo, y desde ahí fortalecer la igualdad sustantiva como los instrumentos jurídicos. La vida congruente de la doctora Marcela Lagarde la ha impulsado a diseñar y articular la normatividad en materia de feminicidio, recogiendo su cruento origen en nuestro país, con la muerte y desaparición de las mujeres en Ciudad Juárez, pero que se avizoraba podría empeorar y requería poner manos a la obra en el legislativo. Y lo hizo de manera visionaria, de la mano de otras y otros, sin distinción de partido, desde la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones sobre los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, de la 58ª Legislatura y en la 59ª Legislatura la Comisión Especial para Juárez del Senado y en la Cámara de Diputados. Mientras que en 2003 propuso la creación de una comisión encargada de la problemática, ya no sólo en Ciudad Juárez, sino en todo el país, y fue aprobada como comisión especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones sobre los feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia vinculada. La colaboración, la perspectiva de género y la sororidad de la doctora Lagarde como insumos para cambios sustanciales y su escuela, y ha sido aplicada para la concreción de avances en la actual Legislatura de la Paridad de Género. Ya lo dice Lagarde y de los Ríos de manera contundente, la sororidad es en sí misma un potencial y una fuerza política porque trastoca un pilar patriarcal, la prohibición de la alianza de las mujeres y permite enfrentar la enemistad genérica que patriarcalmente estimula entre las mujeres la competencia, la descalificación y el daño. La sororidad como alianza feminista entre las mujeres es indispensable para enfrentar la vida y cambiar la correlación de poderes en el mundo. Y con mucho orgullo, con honor, le decimos, doctora, que podemos dar buenas cuentas al respecto y no lo decimos con triunfalismo, buscamos decirlo desde la sensatez. Con reformas como la misma paridad en todos los órdenes en la toma de decisiones, la violencia política en razón de género, la violencia obstétrica, el mecanismo de las alertas por violencia de género, entre otras, y esperando concluir de manera satisfactoria con un verdadero fortalecimiento en materia de feminicidio, hemos reivindicado el sentido de que haya mujeres con conciencia de género en las cámaras. En esta legislatura, los temas que atañen a la igualdad de género representan 15% del trabajo parlamentario de la Cámara Baja. Quisiera concluir apelando a seguir con las enseñanzas de la doctora Lagarde, que requerimos construir desde entornos de paz, y eso requiere también que los discursos violentos disminuyan, que prevengamos antes que combatamos, que dejemos las trincheras y construyamos entre todos y todas, identificando sinergias y atendiendo también desde las causas sociales de los grandes problemas nacionales. Qué bueno que hoy el feminismo está en boca de todas, de todos, de muchos, que siga y que continúe siendo transformador, que nos recuerde los grandes pendientes del Estado mexicano, para que seamos consecuentes en nuestro actuar. No me resta más que expresar mi admiración y reconocimiento a Marcela Lagarde, por ser maestra, voz, guía y cimentar los fundamentos de nuestra reflexión y legislación. Cierro. Coincidimos, doctora, con lo dicho. Las más locas de todas las mujeres son, somos las que por estos y otros caminos pretendemos cambiar el significado del ser mujer y de la política misma. En eso estamos ahora mismo. Felicidades, doctora, por usted, por la memoria también de Sor Juana Inés de la Cruz. Enhorabuena, doctora Lagarde, es cuanto. Gracias.